Hacemos un nuevo contacto desde Madrid, como vemos a través de la pantalla de Telesur, Hilda Salas nos actualiza la información. Hilda, un abrazo. ¿Qué datos de última hora nos puedes ofrecer sobre el particular? Te escuchamos. Hola, Rebe, y así es. A esta hora un grupo amplio, bastante nutrido, de solidarios con el juez Baltasar Garzón, que hacen parte de una plataforma de solidaridad con este magistrado. Han marchado por las calles del centro de la ciudad hasta la Plaza Puerta del Sol para expresar su rechazo con este fallo del Tribunal Supremo. También se ha conocido una carta abierta, escrita por María Garzón, la hija de este juez. Es una carta abierta en la que va dirigida o hace referencia a aquellos que brindarán por la inhabilitación de su padre, los que durante años han vertido insultos y mentiras y ahora han alcanzado su meta y han conseguido su trofeo. Palabras textuales de la hija de Baltasar Garzón en esta carta abierta. Además, se han conocido otras reacciones, por ejemplo, de parte del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, quien se negó a referirse a fondo acerca de esta decisión y simplemente se ha limitado a decir que acata esta decisión de ese alto tribunal. Otras reacciones de rechazo, por supuesto, se han conocido también desde el Partido Izquierda Unida y desde el Partido Socialista Obrero Español. Hilda, la defensa de Garzón anunció la intención de apelar a instancias internacionales en este caso. ¿Qué se espera de ahora en más? Sí, esta es una posibilidad. De hecho, se sabe que esta tarde el propio juez Baltasar Garzón ha estado revisando a conciencia este fallo del Tribunal Supremo y es una posibilidad que no se descarta. Pretenden recurrir o apelar esta decisión. Y eso podría hacerse ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de Derechos Humanos de Europa. Bueno, Hilda, muchísimas gracias. Nos vemos en próximas emisiones. Muchas gracias. Hasta pronto. Hilda Salas, directamente desde España, actualizándonos en torno a la decisión del caso Garzón.